¿Qué es lo que dice? Oh, el juego Oh, mira, mira, dice Humor a domicilio Oh, Humor a domicilio está metido Dice, coño, Puerto Plata No, pero espera Dice que, ay mi madre Humor a domicilio es el programa número uno Y aquí de Puerto Plata es humor No, porque ellos tienen que estar Que está despagando este periódico Y los personajes Dice, oh, ya, ya Dice, guay Dice, jaja Ese tipo es el que me tocó Y después de comediante Dice, guay, después Y, y, eh, el bote Oh, diablo, y quién diablo Conoce ese tipo Ese tipo es el que canta A comediante, a comediante Y, coloco Colo en su colonada No, no, ay, ay, no, no, no Mítimo que esa gente Están pagando Es decir Aquí dice Su presentadora Una mujer bella Elegante Y talentosa Coño, pero Ay, cuál será esa La perla Ja, ja, ja Nicarapela negra El día, oye Oye Cuando esa mujer nació La vellena estaba de vacaciones Yo digo que sí Nicarapela negra No, no, pero Esta gente Hola, Karina Ahí vienes tú Tú no, tú no, tú no Estás viendo que yo Estás aquí viendo Las redes sociales Aquí en el periódico ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres tú? ¿Qué quieres? Eh, yo quiero que tú me hagas una promesa Una promesa ¿Qué promesa tú quieres que yo tenga? Que tú y yo nunca vamos a separar Que vamos a estar tú siempre ¿Qué? Mira A mí no me amenazas Voy A mí no me amenazas Y yo no cojo esa Porque seguimos comprometidos Con la fabricación Del mejor pan de la costa norte Reinaldo Pan Paradería y repostería Contamos con las mejores maquinarias Y un personal calificado Cumpliendo con todas las normas De calidad e higiene En la elaboración De nuestros productos Con servicio de distribución A cualquier parte del territorio nacional Reinaldo Pan Paradería y repostería Somos especialistas En la fabricación De pan de agua Pan sobao y relleno Así como una gran variedad De bizcochos Para toda ocasión Y mucho más Somos subidores Para paraderías y reposterías Ubíquenos En nuestro amplio Y nuevo local De la calle principal Entrada San Marcos A unos cuantos metros De la avenida Manolo Tavares Justo Para brindar Un mejor servicio 809-261-6840 Reinaldo Pan Paradería y repostería Seguimos siendo Tu panificadora De siempre Fácil Muebles Cierra su maratón De premios semanales Con la gran rifa De navidad Y fin de año Con muchos premios Especiales para ti Tanto boleto Y nada que me he sacado Y no te desanimes Sigue comprando Y pagando Que con tus mismos boletos Sigues participando Por cada 500 pesos Que compres o pagues Recibes un boleto Para participar Y llevarte uno De estos fabulosos premios Quinto premio Dos abanicos Y dos licuadoras Para cuatro ganadores Cuarto Una bocina recargable Tercero Un juego de box print De 60 Segundo Un televisor LED De 32 pulgadas Y en el primer premio Un motor CG 150 2017 La rifa será El 6 de enero Del 2018 En el local principal De la calle José Eugenio Cunhart Número 93 809 261 2342 Y 261 2578 Feliz Navidad Y próspero 2018 Fácil Muebles Somos los primeros En pensar en ti Disfruta el momento Disfruta el momento con Ron Columbus El super añeo Vuelo pa' lo que tú quieras Calidad De grupo Y Barcelona El super El super Mejor Guachau Soy famoso Y en todo el lado Me distingo Bajé como a mujeres Que el mismo Mardingo Bingo Aquí llegó el que flota Pato 85 20 Aquí está suda Cota Tranquilo Un tema exclusivo De la que osita Del proyecto Dale siente la vara 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 Que juego que bajamos con la que dispara Que tú no eres de nadie Están cogiendo la vara Dale siente la vara Aquí no hay vara El que va a disparar De una vez Dale siente la vara Aquí no hay vara El que va a disparar De una vez Dispara Dale siente la vara Dale siente la vara Dale siente la vara ¡Suscríbete al canal! 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 estamos en la Isabel de Torre número 55, esto es aquí en Puerto Plata para más información 809-320-2084 809-320-2084 Caliche repostería artesanal también agradecer a nosotras Bella, tú quieres verte bella, entonces coge donde nosotras Bella una nueva tienda que está a la vanguardia al último grito de la moda ahí tenemos todo tipo de ropa para dama también tenemos extensiones de cabello así que coge para nosotras bellas que tenemos un gran especial por motivo de navidad nosotras Bella tenemos ropa desde 200 pesos en adelante, vendemos por mayor y al detalle abierto desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche estamos ubicados en la calle entre la mota esquina Padre Castellano para más información 809-817-7521 nosotras Bella agradecer también a Sandy Fashion ahí está Sandy Fashion con todo tipo de ropa para caballeros ahí tenemos todo tipo de t-shirt tenemos jean tenemos lentes de sol tenemos gorras y tenis de las mejores marcas tiene Sandy Fashion de Sandy Fashion señores a la vanguardia con el último grito de la moda de Sandy Fashion ropa al por mayor y al detalle ahí está de Sandy Fashion en la José de Carmen Ariza número 86 para más información 809-914-1196 y 809-741-3903 eso es de Sandy Fashion agradecer también a The Alice Gym si usted quiere verse bien y mantener su cuerpo en forma pues Dele Pan de The Alice Gym es el gimnasio más completo que tiene la costa norte ahí está un equipo de maquinaria y de instructores para que usted tonifique su cuerpo también tenemos área de aeróbic en The Alice Gym si quiere ir a un gimnasio de verdad visita el nuevo y más completo gimnasio de The Alice Gym José Eugenio Pum al frente del liceo José Dubón número 4 para más información 809-244-4578 y 809-837-3817 eso es de The Alice Gym también agradecer a un nuevo patrocinador que se une a esto que es humor navideño King Retro ahí está King Retro al ladito de Nosotras Bella ahí está mira Doña Elena en la parte de Castellano esquina de la mota está Doña Elena Abreu también está Nosotras Bella y al ladito de Nosotras Bella está King Retro Boutique King Retro Boutique que tiene todo tipo de ropa para caballeros tenis de la mejor marca y de la más reconocida y tenemos un especial de tenis desde 2.500 pesos en adelante así que dele perón de The King Retro que está en la calle en Teramota frente ahí a Jardín Floristería Florelena y al lado de Nosotras Bella ahí está King Retro Boutique para más información 809-788-227-94 y 809-702-2051 agradecer a Cafetería Comedor China y también, también somos Boutique China porque también tenemos nuestra tiendecita para damas solamente ahí estamos Importadora China que está en la José de Carmen Ariza casi frente al Puente de la Guinea y casi frente a The Sandy Sport The Sandy Fashion perdón que está por ahí frente a The China tiene ropa para caballeros entonces China tiene la contraparte tiene la ropa para damas ahí está China con su importadora ropa para damas tenemos ropa interior vestidos, zapatillas accesorios en acero níquel y también tenemos Cafetería Comedor China ahí al ladito de la importadora China esta Cafetería Comedor China con el mejor sabor para tu paladar te ofrecemos desayuno tostadas, jugos naturales plato del día a tan solo 80 pesitos en adelante pica pollo y más ahí está Cafetería Comedor China en la calle del Galato número 83 casi esquina José de Carmen Ariza frente a The Sandy Fashion ahí está Cafetería Comedor y Importadora China para más información 829-908-7931 y 829-919-3543 ahí está Importadora y Cafetería Comedor China agradecer también a distribuidora distribuidora de arroz sí así como usted lo oye así como usted lo oye distribuidora de arroz sí vendemos arroz y azúcar saco de arroz desde 25 libras en adelante y vendemos aceite sí galones de aceite tenemos allá en distribuidora de arroz sí venta de arroz y azúcar vendemos al por mayor y al detalle saco desde 25 libras de arroz en adelante hasta 150 libras y 200 libras de arroz también tenemos galones de aceite y saco de azúcar estamos en San Marcos calle 3 número 41 809-977-446 y también y tenemos unos precios buenos para los colmaderos así que aprovechen el especial que tiene distribuidor así 829-599-1102 y 809-749-6009 ahí está Wendy C. Peralta a la cabeza en distribuidora de arroz sí agradecer también a The Court y a Barbe Choc que de ahí es que mis mini coordinadores que se cogieron el día libre hoy es que se hacen su corte ahí ellos fueron a The Court y a Barbe Choc ahí fue el gol del bebé y el Cote y lo pusieron aquí yo quisiera que ustedes le vieran ese corte que tienen esos chicos hoy eso es The Court y a Barbe Choc que me ponen los niños míos a valer todas las semanas porque tienen especiales por motivo de navidad así que coja para donde The Court y a Barbe Choc hacerse su corte su cerquillo le desplamos las cejas a las damas estamos en la calle principal al ladito de la escuela vieja de Sábana Grande ahí está The Court y a Barbe Choc aprovechen los especiales que tiene The Court y a Barbe Choc recordarle también de quien yo he visto señores miren el vestidito del día de hoy gracias a modarte atelier alta costura llevando tus ideas a la realidad ahí nos enfocamos en la exclusividad a tu gusto y medida eso es modarte atelier alta costura ahí tenemos corchas cojines juego de baño también te hacemos el traje completo para la corte anunciar para los 15 años para el bauticio para cualquier actividad y espera muy pronto nuestro salón de evento ahí en modarte atelier alta costura está Mari Valeria y Úrsula Santos en la tercera esquina de alto este chabón como el que va para el teleférico a la izquierda ahí está modarte atelier alta costura llevando tus ideas a la realidad recordarle que mis uñas son de Neo Collection Neo Collection tiene grandes especiales por motivo de navidad así que aprovecha los especiales que tienen Neo Collection donde me ponen mis uñas bellas 829-262-9629 y 809-974-362 y 829-281-5191 estamos abiertos de lunes a sábado de 8 a 6 de la tarde Manolo Tavares justo frente al hogar de ancianos y recordarle señores el corte gracias a mi amiga de ella que me dio este cambio de luz señores miren que cambio de luz trajo la perla en el día de hoy Dios mío Chary de por Dios ay pero yo no te entiendo así mira yo no te entiendo sinceramente vamos a bailar el paso de la chapeadora el paso de la chapeadora de la chapeadora de la chapeadora mire vamos a hacer algo chary el micrófono no te pasó mire el micrófono chary el micrófono ay Dios mío lo único que a mí me incomoda mire ella ay mire ella la chapeadora número 2 ay mire ella si tú me viera mire ella vamos a bailar mire ella ay Dios mío cada día más me está creciendo más la barriga chary mire yo le voy a dar una recomendación si usted quiere estar frío conmigo y siempre venir a interrumpirme cuando yo estoy hablando de algún paro oye espere que hablamos de mi pelo de mi palo de luz si si a donde yo la arreglé yo a usted yo fue bella que me arregló a mí de ella ella la arregló que ella mira pero venga acá y me dio este cambio de luz me dijo mire señorito usted cree que en esa fila en esa fila que usted estaba de haitiana que van a donde mía a derrizarse salón mi patio yo no visito chinchorros salón mi patio yo no voy a salones chinchorros así que tenga mucha cuenta chary de por dios mire y el mejor derrizado es metralla el que yo le unto a ustedes metralla porque es metralla ni se usa porque es un derrizado casero chary yo no uso eso mire metralla que a 150 pesos me lo preparo una mujer y uno y medio también chary que yo no vaya a su salón y más que usted dice que derrizarse tiana y el pelo mío un pelo fino mire chary de por dios ay si el pelo suyo un pelo fino como el alambre de tensión que pasan por ahí que hay que darle que hay que darle para acostarlo con todo el derrizado chary antes de continuar envíale un saludito a su fan número 1 william en la calle 4 de cristo rey ay william mi amor y déjame decirte que yo no soy la chanty porque mira la chanty es muy chapeadora déjame decirte oíste no me digas más la chanty chary hablando de todo William mi amor te amo chary hablando de todo que usted busca aquí usted cada vez que quiere algo viene aquí ya usted le arreglaron su calle entonces que hace aquí chary ay que no me metieron los tubos chary tenga cuenta que te lo ven niño chary de por dios ah pero si no me pusieron mi tubo que usted quiere tu baña ni al callejón 2 que también era entonces apartaron sin meter la tubería del agua aquí como es esto no no están apartando se cambiaron sin bañarse sí eso es como cuando usted se pone uno tenis con psicote nuevo chary no hable así cuando usted se pone uno tenis nuevo con psicote chary no está viendo el mundo entero no está moviendo hype finito adiós mundo entero corazón yo tengo un novio que se llama mundo entero pero es porque gordote el bote parece un saco chary hágame por favor si usted viene a hablar de los compañeros míos de aquí no hay señores mire yo no aguanto esta mujer esta goma tan prieta y fea me voy vámonos al siguiente bronca de comedia nos vemos el próximo domingo los quiero chau 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 ¡Gracias! Buenas noches Dios te bendiga, mi hijo ¿Cómo ha pasado el día? Bien, yo quiero que me ayude a hacer las tareas ¿Eh? Yo quiero que me ayude a hacer las tareas Bueno, yo vengo un poco cansado, pero uno siempre tiene que tener tiempo para sus hijos Vamos a ver, explícame, mi hijo ¿De dónde habitan mis madres? Eh, de Miami Olvida algo, yo lo hago solo Padre, padre, buenos días, padre Buenos días, hermano Buenos días, padre Buenos días, hermano, buenos días Hermano, eh, pero veo que como cada mañana usted se está desayunando Eso es, eso es... Columbo Columbo, Columbo Una, hermano, eh, ¿qué tiene que dejar sabida, hermano? ¿Qué tiene que dejar sabida? La bebida... ¡Padre! La bebida no es buena, hermano Padre ¿En qué versículo es que dice, padre? Que convirtieron el agua en vino, padre Usted preguntando por eso, eh... Entonces veo como que hay un cambio Me alegro porque usted decidió entonces dejar la bebida y cambiar ¡Padre! Dejar la bebida ¡Padre! Es que se terminó el rombo, necesito esa receta ¡Oye! ¡Padre! 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 ¡Buenos一樣! ¡Padre! ¡Gracias!